hola cómo estás si te gusta estar actualizada de las tendencias que este canal es para ti veremos muchas ideas de outfits que están de moda así que te invito a suscribirte activa la campanita para que recibas todas las notificaciones de cuando yo suba nuevo vídeo regálame un like comparte este vídeo con quien tú quieras y déjame un comentario en esta ocasión te presento ideas de unos hermosos outfits para san valentín ya conocemos los colores más populares sin duda los veremos en todas las tiendas sin embargo puedes salir de lo común puedes usar otros colores elige el mejor look con el que te sientas cómoda hay muchos estilos que puedes probar para deslumbrar el 14 de febrero puedes usar tus jeans favoritos con una linda blusa que vayan de acuerdo a la ocasión con un vestido con transparencias o encaje te verás muy femenino complementa tu look con accesorios todas las prendas que te presento en este vídeo están súper de moda así que las puedes usar en este día especial puedes usar ropa que ya tengas prendas básicas o algún estampado usa tu creatividad para lucir increíble de pies a cabeza los zapatos deben ir de acuerdo a la unidad que hayas elegido una linda falda es una idea perfecta hasta aquí las ideas gracias por acompañarme las veo en un nuevo vídeo gracias por ver el vídeo